Hola a todos, yo soy Karo y bienvenidos una semana más a mi canal. Contré en Pinterest estos merengues de unicornio que me llamaron muchísimo la atención y quiero ponerlos a prueba y ver si me salen en mi canal. Así que hoy vamos a estar haciendo merengues de unicornio. Voy a estar siguiendo unas instrucciones que vi de una chica en YouTube que se ven bastante claras, le quedaron re lindos encima. Es que se ve súper fácil, o sea, si esto no me sale, que yo me retiro de la cocina porque se ve súper fácil. Vamos a la obra, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscriptos. Acá ponemos a prueba recetas que veo en el internet que me llaman la atención y quiero ver si salen o no. Pasemos ya con esta receta porque no hay que darle mucha vuelta a esto. ¿Qué le like al video? Dije que le dejen like al video, déjenle like al video. Me había recontrolado que yo tengo un delantal para la cocina. Hoy vamos a estar usando mi delantal para la cocina. Esto es todo lo que necesitamos para esta receta, o sea, no puede ser más fácil. Necesitamos clara de huevos. En este caso estoy usando dos claras de huevos. Estaban pesando 81 gramos y el truco acá es que tenés que usar el doble de azúcar. Es sumamente importante pesar las claras de huevo y ser precisos con el azúcar. El primer paso es disolver las claras con el azúcar, así que tengo acá una fuente con... Tiene un poco de agua que se está calentando. Lo importante es que el agua no tiene que tocar el bowl y vamos a tirar el azúcar. Todo el azúcar. Y las claras de huevo. Y esto sí, no hay que parar de mezclar porque tenemos que prevenir de que se cocinen las claras. Las claras no se tienen que cuajar. Lo único que tenemos que hacer es que el azúcar se disuelva. Está quedando súper líquido, no sé si se ve. Esto creo que ya está. Lo voy a retirar del fuego. Y ahora sí vamos a empezar a batir con la batidora por aproximadamente 12 minutos. Y el punto es hasta que se enfríe. Cuando esta mezcla ya está fría y toca en el bowl en la parte de abajo y lo sienten frío, que ya está. A mitad de camino, como ven, todavía no quedan picos firmes. Pero lo que voy a hacer es aprovechar y tirarle la esencia de vainilla. Un chorrito de esencia de vainilla. Vamos a seguir mezclando. No sé si esto le falta. Estuve batiendo durante 15 minutos. 15 minutos. Y creo que esto está bien. O sea, los picos están bastante firmes. O sea, esto es lo más firme que pudo llegar. Puedo batirlo. ¿Saben qué? Lo voy a batir 5 minutos más y vuelvo. Como para estar segura. Pero lo voy a batir durante 20 minutos. Así, 5 minutos más tarde quedó algo así. Me encanta lo brillante que quedó. Y lo blanquito que quedó también. Bueno, voy a pasar a una manga y vamos a empezar a hacer estos merengues de unicornio. Tengo una fuente que le puse papel manteca. Voy a cortar la manga así, bien grande. Hay que apretar. Y soltar para arriba. Y apretar. Y soltar para arriba. No entiendo por qué algunos me quedaron con tipo un piquito así. Y otros me quedaron más normalitos. Pero bueno, no importa. Para las orejitas voy a usar esta manga. Y voy a apretar ahí. Voy a hacer ahí. ¡Woohoo! ¡Una orejita! Otra orejita. Una orejita. ¡Uf, fuck! Esto me quedó enorme. Una orejita. ¡No! No está funcionando. Una orejita. Quédate ahí. ¡No! Esto está quedando horrible. Estoy usando este pico que tiene forma de orejita. Pero es que no. Vamos a ver si cambiándole el pico. Ahí está. Vamos a pasar a ponerle la decoración rosa. Ahí con unos puntitos. ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¿Por qué está tan líquido este merengue? No, esto es un desastre. O sea, esto es un desastre. Ahí es el azul. No quedó tan mal el azul. No está quedando igual bien. Pero bueno, estoy haciendo el esfuerzo. Miren ese popó que hice ahí con las sobras. Y antes que me ataquen, estoy usando colorante en gel. Que esto es lo que decía que hay que usar colorante en gel. Así que estoy usando colorante en gel. Y creo que lo que hice mal es usar esta manga. Esta de plástico funciona mejor. Pero bueno, ahora pasemos a hacer el cuernito del unicornio. Hacer ahí. Y para arriba. Es el cuernito del unicornio. O sea, no están quedando mal, pero no es un unicornio. ¿Entienden? Tipo que no está mal, pero no es un unicornio. Es que nos quedó algo así, no muy pintoresco. Me gustan más las creaciones esas que hice aparte. Con lo que me sobró, pero bueno. Lo voy a mandar al horno. Importante el tema de la cocción. Vamos a ver igual qué sale. Porque a este ritmo no sé qué va a salir. Además, miren en quilombo que hice. Pero importante. El horno tiene que estar a 80 grados. Arriba y abajo, pero sin ventilación. O sea, tiene que estar activada la parte de arriba y de abajo. Pero sin la ventilación del horno. Pues si no, se van a quemar. Y van a estar ahí durante el café instantáneo. Mezclamos con un poco de agua. Y queda una pasta así oscurita. Y con esto podemos pintar. Y si no, lo mismo con chocolate. Con los ojitos hay que hacer como... Ay, no te muevas. No te muevas. Y bueno, qué tristeza, por favor. Qué feo, qué feo, feo, feo. Y después el otro ojo que podemos hacer. Ahí está. ¿Qué opinan? Así me quedaron estos merengues. Bueno, no están tan mal, eh. Tipo, no están tan mal. Podrían estar muchísimo peor. Lo que pude con los ojitos no me quedaron muy prolijos, que digamos. Es que pensé que me iban a quedar muchísimo peor. Mira, loco, ¿me merezco un like por este video? Yo creo que sí. Tipo, quedaron bastante bien. Creo que no se me quemaron, chicos. No se me quemaron los merengues. Y después, lo otro que se podría hacer es con polvito dorado. Se puede pintar el cuernito del unicornio, pero es que yo no conseguí polvo dorado. Les presento en suciedad a estos unicornios. No quedaron tan mal después de todo. Pensé que iban a estar muchísimo peor. Ahora lo vamos a probar. Quedaron re bien los merengues. Tipo, no puedo creer que no se me quemó. O sea, conociéndome a mí, puse el horno, como decía la receta, y no se me quemó. Pueden ver mejor qué amor suena a ternura. ¿Vos a ver qué tan ricos quedaron? Están re ricos. Me quedaron espectaculares. Quiero que lo sepan. Los puedo comer todos. Esto fue un éxito. Estéticamente, tal vez, no quedaron 100 puntos, pero están re lindos. Y son muy ricos. Son muy ricos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejarle un super like, de suscribirse al canal. Si todavía no son parte del canal y de la familia. De activar la campanita, de hacer todas esas cosas que se supone que tenés que hacer. Los veo el domingo con otro video. Chau, chau. Chau.